www.fema.org Recuerden, si no lo pueden pagar, no lo deben de comprar. ¿Cómo vas a la escuela? Oh, Dios mío. Ya sé, ya me llamaron. Es que estoy jugando, ok. Ok, no llegué a la escuela la semana pasada. Ya, el mes pasado. ¿Semano? Ok, dos semanas. Mientame, ¿me mienta ahorita? Tres semanas, pero no más. Ok. Es difícil, ok, hacer este trabajo después de llegar a la escuela todo cansada. Es difícil. Pero lo estoy haciendo. Ya. Ahora, el mes pasado no. I mean, los tres semanas pasaron no. Siempre, cuando estoy trabajando con él, ¿cómo vas a la escuela? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes novios? ¿Cuántos tienes? ¿De qué estás comprando? ¿Por qué estás gastando tu dinero? ¿Por qué pasó con tu carro en el frente? ¿Qué es esto? Man, no me deja trabajar en paz, mi papá. Porque siempre me estás preguntando. No, yo sé, es porque él me quiere y todo eso, pero también. Me da un paz, por favor, un poco, ¿no? ¿Qué? Entonces, mira. ¿Qué estamos buscando ahorita, Linda? Un Dodge Ram azul. ¿Es una troja? ¿Y por qué lo estamos buscando? Por pagos. ¿Cuántos pagos? Tres meses de pagos. ¿Cómo se llama el crecimiento? Sí. Um, Alice Presley. No, no, otra, otra. Um, Ricky Martin. Luis. Oh, Luis Miguel? Luis Herrera. Luis Herrera, ok. Mira, otro día con mi hija. Me encanta, you know, trabajar con mi hija porque, you know, me gusta tener tiempo para hablar con mi hija. Pero ella no lo ve así. Como se la está molestando. Como hoy le pregunté, hey, ¿qué está pasando con tu escuela? Y es porque me llamaron que no, que no está yendo a la escuela. Y, pues, le tenía que explicar que, you know, no puedes hacer eso. You know, tienes que ir a la escuela, si no, you know, me prometiste que ibas a, you know, acabar la escuela y si no vas a tener un problema conmigo. So, anyways, para cambiar la tema, yo y Linda andamos trabajando buscando para un Dodge Ram pickup truck. Luis, it's taking forever. Estoy cansado. Tengo dolor de cabeza. Yo, 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 yo. All right, so, mira. Quiero ir al juego de los Dodgers, baby. Go, Dodgers! I want to go too, lléveme. Ok, mira, estamos buscando un Dodge Ram pickup truck. ¿Qué es la calle? Corcoran. 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 Corcoran, aquí en San Fernando, en Pacoima. Corcoran. Pacoima y eso no es. Corcoran. Es esa calle. Vamos a bajar aquí el arroyo, una izquierda. Una pregunta, ¿qué le pasa con Matt? ¿Qué le pasa con Matt? ¿Siempre estás enojado conmigo? Matt está enojado con todo el mundo. ¿Y Sonia? Como tu tía Sonia también. Como tu tío Lee también, que está enojado con el mundo. Vamos a hacer una izquierda en la Drone Field. A ver si la gente sabe dónde estamos. Aquí en la ciudad de Pacoima. ¿Tenemos placas en ese trozo? Yes, we do. Tengo toda la información. Tengo las placas, bin number, color, azul. Wow, ¿tenemos todo? Mm-hmm. ¿Qué año es? 2003. Ah, ok. Lo puedo hacer pick. Woo! Ah! ¿O qué es en la calle? A la izquierda. Ok, a la izquierda. ¿Qué es el domicilio? Ah, ah, ah. 2, 3, 9, 8, 3. 2, 9, 8, 3. 2, 9, 8, 3. Ya. 2, 9, 8, 3. ¿Qué es este aquí? Un Dodge Ram. Aquí está, aquí está. Aquí está la caja. Los últimos tres son... 3, 5, 3, 5... No, 3, 6, 5. 3, 6, 5. 3, 6, 5? Bájate a ver. Voy a voltear a la... No me dejes así. Si sale y todo es loco, me quedé. y pues fíjate que llegamos a la calle ahí en Pacoima y miramos el truck ahí afuera y le dije, ¿sabes qué? Bájate, verifica si son los números y lo voy a enganchar de frente. Y en ese caso, le quería hacer pick, pero nada más tenía que tener la troca preparada si acaso lo tenía que enganchar, me tenía que jalar con la grúa. ¿Esa es? Yeah. ¿Está abierta? ¿Lo puedes hacer pick in an ignition? Está abierta, pero no hay llaves adentro. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que lo puedes hacer pick? Ya, lo voy a hacer pick. ¿Cómo está, señora? Hola, ¿usted es Luis Herrera? Sí. Hola, Luis, ¿qué tal? Explícale. Tengo un orden aquí para reposentar este troque, le falta tres meses de pagar. Ok, aquí le presento el orden. No, pero yo ya hablé con la financiera. Ok, pues la cosa es que usted no hizo pagos. Ya mandé unos cheques. Ok, un cheque, pero si usted mandó cheques, no me va a estar mandando a mí para tener este orden. Ok, cuando usted mande el dinero, llame a nosotros a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la orden que tiene usted? Aquí está el orden, ok. Esta información ahí está. Ok. Hola, ¿usted es Luis Herrera? Sí. Hola, Luis, ¿qué tal? Explícale. 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 Tengo un orden aquí para reposentar este troque, le falta tres meses de pagar. Ok, aquí le presento el orden. No, pero yo ya hablé con la financiera. Ok, pues la cosa es que usted no hizo pagos. Ya mandé unos cheques. Ok, un cheque, pero si usted mandó cheques, no me va a estar mandando a mí para tener este orden. Ok, cuando usted mande el dinero, llame a nosotros a decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la orden que tiene usted? Aquí está el orden, ok. Esta información ahí está. Ok, entonces si usted mandó dinero, yo no voy a estar aquí tampoco mi papá, ok. ¿De manera llave? Aquí, aquí no dice. Tres meses, ahí te dice, ahí. Ok. No, no, ustedes están, están, están locos ustedes. Ok. No se van a llevar mi troca. Ok, está bien. No, 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 no. No, no, no. Bueno, elégate con la financiera, cariño. Ey, 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 no, no, no. Elégate con la financiera, mira. No, 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 no. No te acercas, man. No. No te acercas, déjame. No, 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 no. No, no te vas a llevar mi troca. Pues déjame chance de explicarte. No, 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 no. ¿Qué me van a explicar? Yo ya mandé pagos y todo el demás. Mira. Trae un teléfono para ahí. Mira, por favor, señor. Si puede, un poco para atrás. No tiene que estar tocando, ¿ok? So, el cuate salió a hablar con Linda. Y yo, pues, vi que Linda estaba hablando bien con él. Y lo tenía todo controlado. So, me metí en la troca y el cuate se puso bravo. Puse a discutir conmigo. Le dije, habla con mi hija. Y yo le estoy haciendo pick. Y se puso más bravo, más bravo. Hasta que me quería sacarle la troca, brother. Tenía que empujar. You know, y pues expliqué, cálmate, man. You know, no grites tanto. Mira, maestro. Ok. ¿Tú no hiciste el pago, brother? No, no, cómo no, cómo no, cómo no. Mira, mi papá ya tiene dolor de cabeza. No me va a mandar aquí nada más para jugar contigo, man. Mi papá ya tiene dolor de cabeza, señor, o prefiero que usted le deje hablar. Ey, ey, ¿qué estás haciendo ahí? Cuidado, man. ¿Qué estás haciendo ahí? Brother, ya, mira, muévete, cariño, muévete. Es tu troca, pero ahorita es mía. Ok, pues no te pongas en mi cara. No, 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 no. Ok, no te pongas en mi cara, man. ¿Qué me vas a hacer? Ok, no te voy a hacer nada. Ok, pero me voy a llevar la troca. Ok. No, no te la vas a ayudar. Ok, 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 señor, por favor. No, 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 no. Permiso, permiso. No, 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 no. Don't worry that I got, I'm right here, ok? No, 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 no. No, 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 no. Una cosa, brother, piensas en tocar a mi hija o hacete un problema, ok? Llama al banco, ok? No toques mi troca, no toques mi troca. Ya no ves tu troca, señor, ya no ves tu troca. Ya no ves, porque usted no hizo los bajos. Diciéndole a mi papá, tú no me vas a llevar mi carro. Yo te voy a parar. Yo aquí. ¿Cómo va a parar mi papá? You know? He's this big. Así. Mi papá está como grandote. Yo tengo miedo a mi papá, ok? Y yo soy la hija. Imagínate. Fíjate que tenía un dolor de cabeza. Me dolía la cabeza, bro, el ojo. Tenía un problema, no sé qué. Y este cuate discutiendo, era como, como si me estaba molestando, brother. Como esa mosca que no te deja en paz. Y llegó un punto que le quería dar una agachetada, brother. Y ya le dije, sabes qué? Ya párale, brother. Ya no puedo. No estoy casado contigo, ****, cállate. You know? Y ya no podía con ese cuate, bro. Ya no podía. Y ya en ese momento se me prendió la troca. Gracias a Dios. Se me prendió la troca y vámonos, man. No, no, no. No te preocupes. Yo tengo llaves para prender de todo. No, 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 no. Mira, te enseñamos el papel. No, 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 no. Tú eres el tratero porque no estás apagando. Pero ese papel no dice nada. Tú eres el tratero porque no estás apagando. No me toques, ****, okay? Sí. Pero no lo pagaste, Luis. ¿Por qué no lo pagaste? No, no, no. No, no, no. Hubieras pagado. No, no he pagado porque... Unos dos pagos que faltan, pero... Sí, pero pon un pago nomás. Pon un pago. Te lo quitan. Hay que pagar. Sí, man. Pues a veces no hay, no hay... Es más, ¿sabes qué? No, no. Usted es ****, tampoco. Porque... Es más, ¿sabes qué? Quítate de aquí porque contigo me la voy a dar. Paga. Deberías pagar, güey. No, 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 no. Es más, pérame la mano. No, ese cuate quería pelear y sacarme la troca hasta que le... Me pegó la mano, le tenía que pegar para atrás. You know? Me estaba molestando. El mosco, lo vamos a llamar el mosco, man. Y... ¿Y qué más quieres saber, bro? Que tenía el dedo de cabeza, me estaba molestando. You know? Pues por fin le quitamos la troca y se lo merece. Por estar molestando. Y... 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 Pues mira... Lo que está pasando aquí que mi hermana está dormida. Que ya vamos para la casa, pero... Quiría pasar por una cuenta. y ando buscando aquí y vamos a pasar a ver si está ahí. Si está ahí, le voy a gritar a mi hermana, la voy a levantar. Vamos a ver lo que pasa. La cosa es que ya acabamos de trabajar. Ya vivimos para la casa. Mi hermana se fue atrás de una troca a dormir, brother. Estaba cansada. Y, pues, yo, sabes que, bro, siempre negocio a trabajar, man. Y, pues, ya yendo a la casa, quería pasar por una cuenta. Y yo estaba pensando, si está esa cuenta, tengo que levantar a mi hermana, se va a enojar. Pero, hey, negocio primero. Esa es la calle. Ya tenemos varias veces buscando esta porquería de caro. Es un insucio roteo rojo. Ahí está. Esas son las placas, ese es el caro. ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Ey! ¡Wow! ¡Gosh! ¡Levántate! ¡Mira, mira! Esta cuenta, ahí está el caro. Ya casi estamos en la casa. ¿No queríamos ir a la casa? Ya, pero ahorita, mira, mira. Ese es el auto que estamos buscando. Ese que está ahí. ¡Ese es malo! ¡Levántate! ¡Get up, bro! Me había dicho y había estado en el frente, no atrás. Ya casi me mata. OK. All right. God. Bueno, yo no tenía problema, porque el problema me lo hizo mi hermano. Porque en primer lugar, según yo, ya terminó el día, OK? Y yo le dije, bro, ¿sabes qué? Me voy a echar la traba y me voy a dormir. OK. Pues según yo ya va a la casa, yo me puse a dormir. Y cuando yo me duermo es, shh, shh, shh. Yo lo más, yo me acomodo donde quiera, piso concreto, no importa, yo no soy delicada. Yo lo más dormido. Y según él, seguida se le dio por buscar una cuenta que andaba buscando. Y no me dice nada, no me despierta con anticipación. O sea, cuando la gente está dormida, está dormido, OK? Yo estaba dormida en el calor. Y entonces de repente oigo que está gritando, soña, la, la, la. Y después brequea y casi me mato en un asiento de atrás. Y me levanto, espanta, y, ¿qué, qué? Aquí está el carro que está buscando el discurso. Y digo yo, man. Y dice, bájate, bájate, a ver si es el bien. So yo me bajo media dormida todavía. . 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 Yo me traté de meter en el auto, brother, y me cerró la puerta en la mano. Y le quería, brother, pero no se podía, ¿no? Se puso a pelear con mi hermana. Mi hermana la tenía que sacar de ahí, aguantándola así, brother. Se puso brava, me estaba pegando a mí. Wow, brother. Yo necesito una mujer así. Y seguida con la mano suelta, yo te voy a decir una cosa. Yo todavía creo que estaba más dormida porque no podía agarrar a esa señora. Estaba tratando de agarrarla y ella peleando y agarando a mi hermano y agarándome a mí. Y después yo no sé de qué se agarró, que no la podía ni sacar. Yo te digo, yo creo que yo estaba más cansada todavía. Estaba espantada porque el susto que me dio mi hermana, porque yo no esperaba salirme así a trabajar, que estaba media boba. Porque no podía agarrar a esta señora y mi hermano. Sácala de encima. Si no me puedo yo ni sacarme yo de encima ahorita. Peleando con mi hermana yo le tenía que echar su pez de pimienta. Y se puso loca. Y poniendo el pez de pimienta se agachó. Yo no la pegué. Ok, pero todavía mi hermana la tenía bien aguantada. Yo me metí en el troque, le hice pig, bro. Prendíamos y vámonos. Señor, ¿qué estás haciendo? Quédate aquí. Ay, gorda. Ay, 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 la gata me está huyendo. Te vas a calmar. Te vas a calmar. Ok. Ya me tiraste mis zapatos. Ok, pues. ¿Vas a ganar algo con eso? Déjame sacar mi bolso, mi cartera. Ok, dame la cartera. Dame la cartera. Policía, déjame sacar la cartera. Déjame sacar la cartera. ¿Tienes la llave del carro? Dame la cartera. Dame la cartera. Dame la cartera. Dame la cartera. Dame la cartera primero. Dame la cartera primero. Dame la cartera. 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 Te vas a calmar, te vas a calmar, ok, ya me tiraste mis empatos, ok pues, vas a ganar algo con eso? Sonia, let's go, Sonia, let's go, hey, sonia, let's go, hey, sonia, it's open, Sonia, it's a carter, y voy a llamar a la policía, llama a la policía, yeah, regalado, yeah, yeah, Dame la cartera, le di la cartera y sabes qué? Se la tiré, ok, porque me tiró, me saponeó mis zapatos, ok, mis pobrecitos humildes zapatos me lo echó ahí y me los pateó, yo le tiré la cartera en el piso porque me enojó y entonces al fin y al cabo se fue mi hermano y pues, adiós corazón, no queremos tus llaves y yo me fui en la troca y todavía estaba ya que ya que ya conozcamos a los dos. ¿Por qué no pagaste el carro? Tú cállate, a ti que te importa. Deberías de haber pagado, si no me p***a. Ladrones. Insiderable. Regalado. Deberías de haber pagado, deberías de haber pagado. Voy a llamar a la policía, tú cállate que tú a mí no me das de comer. Metillo, sapo. ¡Ey, miserable! Imagínate, mi amor. Ajá. ¿Qué te parece? Sí, Delfina. Ajá. No, yo ya qué más voy a hacer si me dejó hasta la mano doliendo, casi me reventa hasta la blusa, dos gordos tramacubos. Tengo un mensaje para ella. No sé por qué me quieren destruir el día con tanta violencia si yo no quiero pelear. Wow. Oh, lo creo porque lo veo. Wow. Este muchacho se puso, se puso loca por este carro que ni trabaja bien, brother. Y se puso a pelear con Sonia. Oh, my God, bro. Me da risa porque, por sin razón, la mujer se puso loca, brother. Se puso loquísima. Hey, ¿qué pasó? Yo todavía estaba dormida. Oh, my God. Lo creo porque lo veo. Lo que estoy diciendo. Parecía una a la crán. Oh, my God. No pude ni tratar de agarrarla. Man. No, pero me tienes que decir, next time, que vamos a una dirección. Ey, wow. Porque yo parezco que todavía estaba dormida. No podía ni ir con ella. Man, no sé qué decirte. Oh, my goodness. Me dijo que era una come . Uh-oh. Wow. Ay, ay, ay. Pobrecita señora. Wow. Mix thes. Without you. Okay. blessed. All is air.